Nos encontramos en la Ciudadera La Vicentina, donde devotos y fieles del Niño Viajerito se han dado cita. Han subido desde Miraflores Alto para esta devoción. Es el Niño Viajerito, que se encuentra en Miraflores Alto. Ahí tiene un oratorio. Y una vez al año, en estas fechas, en esta época, en enero, su imagen sale. Muchos devotos acompañan. Y también, en este año, han elegido a la primera reinita del Niño Viajerito. Nos han indicado que van a danzar y a bailar acá, en el Teatro Al Aire Libre, Ernesto Albán. Observemos. La reinita es Brittany Primera. Tiene 12 años. Y nos ha indicado que quiere hacer algunas actividades. Una de ellas, llenar de flores al Niño Viajerito, a los altares y también, siempre estar al pendiente de la ropita del Niño Viajero. Reporto para ustedes, Estela Boya Semín, Diario El Heraldo.